Vamos a tener estos comités de emergencia reforzados. ¿Con qué? Con carros bomberos. Nosotros tenemos nuestro presupuesto para comprar un nuevo carro bombero en esta gestión. Ya está el presupuesto. Y también, ustedes han visto, hay problemas muy serios con el equipamiento, la ropa que tienen y todo el equipamiento de nuestros bomberos. Estamos destinando 8 millones de bolivianos para la compra de equipamiento para nuestros bomberos. ¿Y qué vamos a hacer con las fundaciones? Todas las fundaciones, hay cooperativas también, que prestan servicios aislados. Vamos a unir esfuerzos, vamos a unificar todo lo que va a ser la logística y vamos a tener ya un call center permanente 24 horas al día que ahí también con una de las telefónicas estamos haciendo convenio para así, cuando hayan estas situaciones, tengamos la logística, tengamos el personal y la respuesta inmediata a estos casos que de verdad es lamentable que sigan ocurriendo en Santa Cruz. En las jornadas de ayer, aproximadamente a las 19 horas, se recibió este reporte donde reportaba un incendio en la zona del parque industrial en una fábrica de colchones. Desde estas horas ya han sobrepasado las 15 horas de trabajo, entonces estamos aún en el lugar coordinando todas las acciones de trabajo con las áreas correspondientes, hay trabajo con maquinaria pesada de remoción para poder aplicar ya la liquidación en el lugar. Desde la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, a la cabeza del ingeniero Ariel Lino, estamos presentes en el lugar con todo nuestro personal, con todos nuestros vehículos de emergencia, en coordinación con diferentes grupos de primera respuesta. Entonces, ante esta situación recomendamos como gobierno municipal a las instituciones, a las empresas e industrias que cuenten con su sistema de contraincendio para evitar grandes pérdidas en situaciones de incendio que se originan por diferentes causas. La Policía Boliviana está realizando el peritaje correspondiente para ver las causas del incendio. Nosotros estamos brindando todo el apoyo con toda la logística correspondiente para poder desplazar maquinaria, cisterna, guardia municipal para poder resguardar todo el tema de seguridad y acordonamiento de la zona. Entonces, estamos siempre con la predisposición de sumarnos y brindar toda la ayuda necesaria ante cualquier situación de emergencia.